Corominas y Castillo, Radiología, Imagen y Laboratorio. Llega a Ciudad Guzmán con la tecnología más innovadora, ofreciendo servicios de calidad en resonancia magnética, tomografía, ultrasonido, rayos X, mastografía y laboratorio. Corominas y Castillo, Radiología, Imagen y Laboratorio. Visítanos en calle Federico del Toro 204 Centro, aquí, en Ciudad Guzmán, teléfono 34141 49100.